El día de hoy Por la poco llenecha Cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Con tu voz Que al tango lo emociona Diciéndole punto y coma Que nadie le cantó Con tu voz Con duendes y fantasmas Respira con el alma De un viejo bandón Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena que marina No canto Canta Que al cuar es mi congeria Lastimar tu pena Como su blanco bandanero Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que te ruego desde el cielo Y debajo de tu amada Un verso Un verso Un verso Cantor Cantando algo insolente Hiciste que a la gente Le duela tu dolor Cantor De un tango Equilibrista Este cantor artista Con audicios de cantor Ya ves A mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Con tu mano de canciones Canta Garganta con arena Nos tiene la pena que marina No canto Canta Que tú arriesguen con arena A lastimar tu pena A un suplango Amando a neón Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Canta De un rollo Desde el cielo Debajo de tu amada Un verso De la voz De un rollo De un rollo